¡Suscríbete al canal! ¿Aquí está nueva? No. ¿Moderado? Vale, vamos a ver. ¿Puntería fija? Esto sí que no lo entiendo. A ver, fija automáticamente los objetivos enemigos al apuntar. Desañarlo para jugadores con poca experiencia, no. ¿Ayuda a la cámara? No. ¿Ayuda a un vehículo, no? Le di a la dificultad moderada, si no la sabes. Simplemente por ejemplo. Vale, vamos a ver aquí. Datos nuevos. Vamos a darle aquí. Para ver si no la lío, porque claro, los datos, según lo juegas en una cosa u otra, pues puede liarse. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta gran campaña. Yo la verdad es que me sentí súper... Me transmití una sensación. La jugué hace mucho tiempo, quise traerla. Pero por desgracia no... No tuve el tiempo para traerla. Aquí no le mola una buena historia de piratas. ¡Round! Vale, vamos a ver si carga. ¡Perfecto! ¡Empecemos! ¡Increíble! ¡Increíble! Esto va... demasiado bien. ¡Aguanta! ¡Nos alcance! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡San, ya voy a toda leche! ¡Sigue yendo hacia la isla! ¡Intentaré contenerlos! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Envísteros! ¡Vale! ¡Apollos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenernos a raya! ¡Abajo contigo! ¡Apollos! ¡Balco grande! ¡Balco grande! ¡Apollos! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Están tirando minas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡Aco grande! ¡Sigue hacia la isla! ¡Esse empieza a bajar! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Ya! No va, tío, qué pasada, gráficamente se ve genial. No estoy hablando mucho porque... Quiero que disfrutemos de la historia. ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que salga volando del agua! ¡Nuevas! ¡Adivínalo! ¡Qué puta! ¡El karma es muy jodido! ¡Mierda, mam! ¡Llegan más! ¡Vaya mierda! ¡Sam, qué tal el motor! ¡Vamos avanzando! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Funciona! ¡Sí, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡De directo hacia la isla! ¡Nasal Rojas, justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nasal! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda, no! ¡Nafan! ¡Hostia! ¡Nafan! ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana, en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. ¡Porque tú empezaste la pelea! No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Vale, vamos allá. Te veo. Lo rodearemos por arriba. Detalles tiene este juego, ¿eh? Es una auténtica pasada. He visto eso. Eso me encanta tiene estos juegos. A apreciar esos detalles. ¿Qué? Vale. Sin armar jaleo. No es nuestro deber ayudar a chicos como él. Y mientras, desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puedes seguir evitándolo. Veamos. Hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Tengo que llegar a esa ventana Venga Andando, hermana Al final todos cometemos nuestros pecados, ¿eh? Tengo que intentar recordarme de las mecánicas para hacerlo la mejor cosa que sea Oh, rayos Ah, hermana Catherine, he vuelto a olvidar mis llaves ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre Venga Aguanta, Sam Casi estamos Buah, chaval Sam Tienes que ir con más cuidado Vale Me alegro de verte, hermanito ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada Me prometiste no meterte en líos Pero dijo cosas feas de nosotros ¿Y? Que papá nos abandonó porque no valemos nada Y que mamá está en el infierno Y que mamá está en el infierno... Nathan, Nathan, venga Dicen eso porque saben que te afectan ¿Vale? Tienes que aprender a reírte Tú no lo harías Haz lo que yo diga, no lo que yo haga Toma Te vas a resfriar ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli Tengo algo para ti ¿No podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está afuera ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción Buen salto Venga, vamos Caray, qué poco pesas ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual Ah, sí Los recuerdo ¿Qué tal el padre, Daffy? Es el único que vale la pena Deberías ir a saludarle No Me sentiría culpable Por aquí Tirado Venga Mierda ¿No lo apuntarás ti? Claro que sí Pero Al menos eso creía En fin, da igual Iremos por arriba ¿Por arriba? Tú sígueme Fíjate En esto Y ahora Seguiremos por arriba ¿Has hecho esto antes? Pues Un par de veces Vamos Te toca ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo Trabajar ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? Pues De vez en cuando Ahora mismo No Venga Sin favor No hay gloria Hazlo sin pensar Tú puedes Vamos Nathan Te tengo ¿Ves? No pasa nada Ya No, nada Conmigo Hola, ¿eh? Sí Muchísimo Por aquí Detrás de ti Eh, se acerca un buen salto Bien Vale Ahora por el centro Está chupado Está chupando Uy Es que es pecado Creo que es pecado Si pudieras verte ¿Listo, Tarzan? Sí Muy bien Adelante Ven Ah 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 Venga, por el campanario No puedo saltar tanto Vale, ve por la esquina Menuda vista, ¿eh? Sí No está mal ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? Sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos Espera aquí Y fíjate bien ¡Ostras! ¡Te toca! Vamos, adelante No te lo pierdas ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! Sí Ya lo he visto Ven, sígueme ¿Sabes qué? Puedes probar esta ¿En serio? Sí, en serio Ya te seguiré ¡Bravo, Nazan! Vamos allá ¡Wow! Vale Muy bien Tú primero Ahora ve abajo Y ya estamos Fuera Muy bien Mira esto Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar Sí ¿La has robado? ¡Uf! Es un golpe bajo Pero oye, quiero que sepas que soy un... Hombre nuevo La he pagado con el sudor de mi frente Venga, ven Siéntate ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo Eres demasiado listo para tu propio bien Vale Tengo un trabajo ¿La pagas buena? Muy buena, pero... Tengo que irme una temporada ¿Cuánto es una temporada? Pues esto... Un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta ¿Vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años ¿Un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿Vale? Es la verdad Confía en mí No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero... Salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto es la única sorpresa Y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No, te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Esto va a estar más fácil de lo que esperaba Vas a tener que esforzarte amigo Acabemos con esto Vamos Chingada este gringo sabe pelear ¡Elimínalo! ¡Vuelve ahí! ¡Patealo! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Esto va a ser divertido! ¡No pelearás! ¡No pelear como tú sales de esta! ¡No dejes que este tipo te gane! Tú lo empezaste pero yo voy a acabarlo ¿Qué tal esto? ¡Suéltame el capullo! ¿Quién anda? ¡Agárrenmelo! ¡Va de vuelta! ¡Dale la cara! ¡Lucha como un hombre! ¡Eso es! ¡Tú te lo has buscado! ¡Ya lo tienes! ¡Toma esto, pendejo! ¡Derríbalo! ¡Puedes hacerlo! ¡Acaba con él! ¡Vuelve ahí! ¡Dale! ¡Esto es por venderte con nosotros! ¡Sí, Gustavo! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Vuelve ahí! ¡Buena parada! ¡Rómpela la cara! ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Dale una pulisa, bromo! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Rómpela! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! ¡No estábamos peleando! ¡No estábamos peleando! ¿Verdad, coleguilla? ¡Me voy a matar! ¡Te digo, come mierda! ¡Eh, llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Bua! ¡Cómo no! ¡Drek hizo el lío! ¡Abre! ¡Venga! ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. ¡Gracias! 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 Arriba. Tío, estaba teniendo un sueño increíble. ¡Eh, eh, eh! Bueno, va. Calma. ¡Ah! 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 Cálmate. Culpa, pendejón. ¿Podría darme una buena ducha? ¡Cállate! Buenos días, chicos. Oh, es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. ¡Oye, idiota! Por las escaleras. Viene saliendo un prisionero. ¡Abre la reja! ¡Eh, encantado de verte! ¡Qué maneroso! ¡Uh! ¡Cuánta luz! ¡Qué humedad! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Ey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! ¡Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo! ¡Te lo mostraré cuando regreses! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Agras! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. ¡Qué cabrones, tío! ¿Quieren apuñalearme? ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es una sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diviértete! ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? ¡Espera! ¿Qué has dicho? ¡Pronto lo descubrirás! ¡Qué cabrón! ¡Lo escuchaste! ¡¿Qué estás mirando?! ¡Nada, amigo! ¡Nada! ¡¿Qué verás?! ¡De este me encargo yo! ¡Bien! ¡Chau, amigo! No quiero compartir tu experiencia, ¿no? ¿Y a dónde vas? ¡Ya lo verás! ¡He visto esas ratas! ¡Eran como gatos! ¡Para! ¡No, no! ¡No es por ahí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Tú adelante! Sí, esto no es nada sospechoso. Oye, esto no se parece en nada a la oficina del alcaide. A la izquierda. Estoy en ello. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Llegamos. Vale. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos, ¿ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Sí. Y también que no aceptara sobornos. Que no trajera a nadie aquí. Y menos que golpeara a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso, tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? ¿Podemos...? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. Ah, el Gansway. Sí. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ajá, ajá. Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No, 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 no. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale. Haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Reif y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Por favor. Qué cabrón. ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Esa es la idea. Me encanta el sorteo de Drake. Me encanta el sorteo de Drake. Me encanta el sorteo de Drake. Y lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo, junto a las cajas. No. Qué cabrón de Drake. Para allá vamos, pan comido. Premio Manos a la obra Vamos a ver por aquí en teoría No debería de haber nada más Vamos a echar un vistazo Este juego a mi me encanta porque es súper bonito Explorar, lo juro Vale, vamos a empujar la caja Y a subir por aquí Muy bien, esto me servirá Ahí está la celda ¿Cómo voy a subir? ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Puñeta! ¿Qué es esto? Creo que me puedo deslizar por ahí ¿Engancharme a ese poste? Seguro ¡Wow! No estaba muy fiado de esto yo Ya verás cuando se lo cuente a Sam Adelante y arriba ¡Wow! ¡Qué bonito tío! Se ve esto Es que se ve preciosísimo ¡Wow! Lo juro Tengo que encontrar la celda más alta Al menos Burns tuvo unas buenas vistas antes de morir Bueno, doña Elpa Por aquí no voy No, no me importa Tóquo Dónde Dios mío, no me des ese susto, puñeta. Me cuesta creer que tuvieran aquí asignados a docenas de piratas esperando la horca. Vale, y ahora es increíble que este sitio siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. ¿Cuántos piratas morirían aquí? Venga, ya, tengo que soltarlo. Esto mola bastante. Qué cabrón. Drake. Qué faena, Sam se lo está perdiendo. Vamos allá. La celda de Burns. ¿Celda? Parece más una suite. Vale. ¿Por dónde empezamos? El sol y la luna. Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Un momento. ¿Había algo así en la carta? Ah. Bueno, es parte del símbolo. Ah. Ahí está la otra mitad. Entonces... Hay que donarla, ¿no? Esto está mejor. Vale, un signo del Zodíaco. Sagitario y el signo de Scorpio. Sagitario igual a X. Vale, perdón. Sagitario es igual a X. Scorpio igual a 2. Estos garabatos y rayas tienen que significar algo. Vale. Dejadme pensar, ¿eh? Aquí hay más. Vamos a ver. ¿2? Y el 2 en números romanos. No. ¿Dónde está el signo de Sagitario? La X. Sagitario. El número romano 10. ¿Dónde está el número 10? Ese es el 9. 4. Ah, aquí. 10 en números romanos. Nada. Vale. ¿Qué es lo que ponía en la carta? Primero el Sol y la Luna. Luego Sagitario y el otro. Pero claro, el Sol y la Luna... No está aquí. El signo de Scorpio y el número romano 2. ¿Se tiene que hacer esto? Y el 2 en números romanos. Bueno, tampoco nada. Tenemos un vistazo. A ver, pone Sagitario... ...y Scorpio en 2 y 10. Lo único que ahora mismo... Sagitario. El número romano 10. Parece por el 10 aquí donde está. El día ya lo toqué antes y no pasó nada. Al menos que sea la suma de ellos, pero bueno. Bueno, este no. Así no va. Espera un segundo, porque estoy intentando resolver el rompecabeza. Mira tú que lo hice en su momento, pero ahora mismo no caigo. ¿Veis? No me vas a marcarlo. Entonces sería 12, pero claro, aquí 12 no está. Bueno, sí, este. 10 y 2 en números romanos. 12, ahora sí. Es lo que esto soy, tío. Vaya, mira esto. Digna factis recipibus. Supongo que será esto. Vale. Toca volver. Por aquí no llegamos. A ver si abriendo la puerta. Ojo con ese primer escalón. Bajando. A ver, manténgale uno. Lo estoy dando y no baja. Ahora sí. Lo estoy dando y no baja, ¿sabéis? Cuidado. Cuidado. Vale, una vez más. A ver cómo se las apaña, Rave. Vale, ya está. Ahí está, Vargas. Quiero una parte. Quiero participar. Te daré participación. Cabrón de Trey. Ah, joder. No, 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 no. Uf, mierda. Lo conseguí. Esto es otra cosa. Mirar qué vistas, eh. A mí siempre me ha relajado mirar el mar, eh. Qué pasada. Lo conseguiste. ¿Qué encontraste? ¿Rake? ¿Qué? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Ah, sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Vóltete. Sí. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él, ven a verme. Claro. Gringo, si te descubro peleando otra vez, te vas una semana al hoyo. Buena actuación, donos. Dios. Casi tan buena como la mía. ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Va, un día normal en la oficina. Vamos. Eh, eh, eh. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. No, teníamos razón. Ahora encontramos a Rave y... Ah, Rave. No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad. Ni una. ¿Te guste o no? Sin Rave. Sin Vargas. No entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Bien. Después de leer la carta. Ah. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Ah, mierda. Rave, si alguien más descubre esto... Ya, ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien. Vamos a un sitio algo más... privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, mierda. ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Digno factis recibimos. Digna factis recibimos. Recibimos. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Déjate. El crecer en un orfanato católico. Es Santimas. Sí, el ladrón ha arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Vale. Durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo, se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón ha arrepentido. Sí. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de Santimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Iberí fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta pocílera. A ver si adivino. ¿Este es el tipo con el que te peleaste? No sabía que tenía tantos amigos. Dije que no habíamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? Tú no te metas. Ok. Tienes que buscar bronca con el tío más popular de aquí. Bueno, no te has presentado voluntario. Dejadlo para luego. ¡Eso! 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 ¡Cómetela! ¿Cómo estás, señoritao? Estoy bien, de momento. Recuerda. Puño, puño, golpe. Puño, puño, golpe. ¡Pendejo! ¡Dadme a este de encima! No, no hemos acabado. Reparos prisa y podremos largarnos de aquí. ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Échame una mano! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Estás muerto! ¡Eh! ¡Oye, déjame! ¡Vale, espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! ¡Y a los gringos a mi oficina! ¡Déjenos! ¡Váyanse! Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? ¡Oh! No he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. ¡Eh, eh, eh! No vale nada, ¿sabes? ¡Crees que soy idiota! Vale. ¿Quieres renegociar? Bien. Deja de hacerte el matón tercermundista. ¡Y baja la pistola! Gracias. Vamos a darte el... 10%. ¡Ja, ja, 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 ja! La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Nos parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a hacer? No. Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abrán! Dios, ¿qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. ¡Vamos, vamos! Me cago en todo. Reif, ¿hacia dónde vamos? El faro. Vargas dijo que el barco estaría justo debajo. ¿Por dónde? Y yo qué sé. Salgamos fuera y averigüémoslo. Mierda. Sin salida. Eh, la ventana. ¡Nos ha dicho ni una mano! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya, abierta! ¡Ya está! ¡Pues vamos! ¡Venga! No veo el faro. ¡Vamos, a los primeros de los guardias! ¡Ahora de abajo! ¡Por aquí! ¡Onda, te conozco! ¡Oh, joder! ¡Por ahí, a la izquierda! ¡Alto! ¡Sí! Eh, no, 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 espera. Por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Granjal, ¿sigues ahí? ¡Detrás de ti! ¡No te pares! ¡Mierda, está cerrado! ¡Vamos, a ver aquí! ¡No vayamos fuera de sus ventas! ¡Será por cerrado! ¡Mierda, que llegó el sin salida! ¡La salida de incendios! ¡Nazan! ¡Súbeme! ¡Vamos, Sam! ¿Listo? ¡Y... ¡Vamos! ¡Sí, después de ti! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¿En serio? Muy bien. ¡Vas a tu lado! ¡Vamos a jugársela! ¡Vale, tenemos que alcanzar a Rave! ¡Rápido! ¡Pensaba que te fiabas de él! ¡Pensaba que te fiabas de él! ¡Sí! ¡Hasta cierto punto! No estoy hablando mucho para no sacaros de la inmersión, ¿eh? Pero... ¡Es una pasada, tío! ¡Estoy disfrutando como un niño! ¡Se va a largar sin nosotros, ¿verdad? ¡No! ¡Sí, somos rápidos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡No te coño se fueron! Sigue en plan. No lo celebremos aún. Ya nos ven. Por aquí. Eso es. Sigue buscando por ahí. No nos hagas caso. Ahí está. ¡Vamos! ¡Aquí no se caiga la cruz! ¡Ah, joder! ¡Conmigo! ¡Va a la pared! ¡Ahora! ¡Sam! Ya está. ¡Sam! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro brazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! Hay que moverse. ¡No, no! ¡Sigue ahí abajo! ¡No! ¡Está muerto! ¡Venga! ¡El barco está detrás del muro! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejar de atrás! ¡Nate, tu hermano ha muerto! ¡O te vienes o te unes a él! ¡No! ¡No está! ¡Como quieras! ¡Sam! ¡Dios, no! ¡No! ¡Cierda! ¡Sam! Ya voy, ya voy Tengo que seguir 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 Vale, según la señal estás en las coordenadas ¿Ves el botín? No, todavía no ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no Muy bien Yo seguiré corriente abajo Recibido, tenme informado Desde luego Vale chicos Pues nada Vamos a Guardarla a partir de aquí Y continuaremos aquí mismo Espero que os esté gustando tanto Como me está gustando a mí Porque esto Porque esto Honestamente Dios, que cautivador Pues nada chicos Lo dejamos aquí Y hasta el siguiente Capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!